Una conversación puede cambiar tu pensamiento Papi, me han dado una charla en el cole El tabaco causa adicción por la nicotina Hay diversos efectos del tabaquismo Uña, uña, dedo y dientes amarillos Toc crónica, ulcerapéutica, mayor riesgo de infecciones Causa el 80% de muertes Causa enfermedades como difusión eléctil Enfermedades pulmonares, enfermedades coronarias, cáncer Los componentes de cigarrillos son Butano, cadmio, ácido estiárico, tolueno, nicotina, amoníaco, pintura, metanol, monóxido de carbono, arsénico, metano y ácido acético Beneficios en dejar de fumar Mejora la autoestima Ahorra, mejora tu salud y la de las personas de tu alrededor Mejora tu aspecto físico En la mujer facilita las posibilidades de ser madre ¿Y qué puedo hacer para dejar de fumar? ¿Cómo dejar de fumar? Fije la fecha para dejar de fumar Deshágase de todos sus cigarrillos Limpie todo lo que huele a humo Planeé lo que va a hacer al dejar de fumar Establezca algunas metas Y encuentras las actividades que ocupe su mente El cigarro te da alcance No personalidad Neto Establezca Establezca «Pare молодa» Establezca S Aus ¿Cómo se aporta